Música Eres rosa colorada, del jardín del pueblo viejo, del jardín del pueblo viejo, eres rosa colorada, y sé que estás enojada, porque me voy y te dejo, vendré yo en la madrugada, cuando estés roncando el viejo. Música Ahora si rosita blanca, este prietito que canta, es el que te ha de llevar, porque solo no se aguanta, y hoy sin ti no puede estar. Y eso es cierto, ¿por qué no? Música Eres hermosa rosita, de encantadores colores, de encantadores colores, eres hermosa rosita, déjame decirte ahorita, mi Dios es que tú me adores, eres la flor exquisita, la dueña de mis amores. Música 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 Música